¿Dónde está tu esposo? Nunca está cuando lo necesitas. ¿Vas a tener un hijo y él? Yo le llamo a Juan. Ese es el número de su celular. No te preocupes. Más gente confía en AirTouch que en ninguna otra compañía celular en el sur de California. Obtenga servicio celular prepagado con nuevos precios más bajos. Llame al 1-800-247-8682 o visite una tienda AirTouch hoy. Te dije que no te casaras con él. Ay, mi hijo, sabía que estarías aquí. Eres un buen marido, yo siempre lo dije. ¡Gracias!